Ya llevamos todo un mes hablando de la partitura y las maravillosas posibilidades que nos ofrece cuando lo utilizamos de manera adecuada. Hoy día quiero hablar de el escribir a mano versus el escribir con un programa y qué pro y qué contra tiene cada uno de estos. Estás en el canal de creciente.net donde todas las semanas, martes y viernes, lanzamos un nuevo video. Este mes estamos con el tema de la partitura, de leer y escribir música. Recuerda que si estás comenzando hay un curso gratuito de lectoescritura en la página web creciente.net y te vamos a dejar aquí abajo los enlaces. Veamos entonces ventajas y desventajas de cada uno. Vamos a comenzar con la escritura a mano. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Primero que todo, para mí tal vez la mayor ganada que tiene el escribir a mano es que la ausencia de playback, la ausencia de algo que te reproduzca lo que estás tocando en tiempo real ayuda a que se desarrolle más la imaginación, ¿ok? Y eso es súper importante porque al final cuando lo lean va a sonar un poco más parecido a cómo te lo imaginas si es que lo desarrollas bien que cómo el programa realmente. También desde mi perspectiva, al escribir a mano es más fácil mantener la concentración y el foco que cuando estás en una computadora y que bueno, tienes todo ahí el internet a mano y bueno, a veces es un poco más fácil desconcentrarse. Además en algunos casos el escribir a mano es más rápido, ¿bien? Cuando ya lo tienes bien entrenado, eso va a pasar con cualquier herramienta en realidad y justamente vamos a decir que también es una ventaja en el otro caso, pero para el que está acostumbrado es súper rápido la escritura a mano. Es llegar, abro el cuaderno, lápiz y listo. Además, y esto es bastante interesante, te permite mayor flexibilidad. ¿A qué me refiero con eso? A que si es que yo quiero puedo anotar solamente cabezas de notas, solamente alturas, sin una plica, sin un valor de nota. Puedo entre medio poner texto que me diga acá la guitarra va a hacer tal cosa. Puedo anotar todo lo que quiera e inventarme una anotación nueva. Puedo tomar notas, puedo ponerle post-it, puedo hacer lo que yo quiera. Y en ese sentido, para llegar a ese mismo resultado, a esa misma flexibilidad con un programa, tengo que empezar a juguetear un poco más porque no están hechas para eso. Además, va mejorando tu caligrafía musical, que no es menor, es algo importante de desarrollar, así como cuando somos chiquitos en la escuela nos enseñan la caligrafía para escribir como la gente las letras. Y que dicho sea de paso, muchas personas al no escribir a mano, por mucho tiempo, se atrofian mucho. Bueno, acá pasa lo mismo. Necesitamos desarrollar esta caligrafía para que esté en forma. Y ahí viene la última ventaja, que si se acaba el mundo y se va toda la electricidad, perdemos todo eso, vas a poder seguir escribiendo música si sabes escribirla a mano. Es un poquito extremista, pero se entiende la idea, ¿cierto? Desventajas del escribir a mano. Punto uno. Sacar las partes después de escribir, por ejemplo, si escribes por un cuarteto de cuerdas y sacar las partes de cada uno, es un parto. Bien, es muy complicado, depende cómo lo haga, probablemente vas a tener que transcribirlo de nuevo y la mayoría de las veces se vuelve a transcribir todo en un programa después de hacerlo. Además, si es que tu escritura no es buena, si es que no tienes buena caligrafía, va a ser más difícil de leer. Bien, obviamente, porque a mano no queda tan lindo como en un programa. Además, es difícil hacer correcciones, bien, corregir algo. Tienes que borrar, aplicar goma, si ya lo hiciste con un lápiz más, bueno, ahí se te va complicando, ¿cierto? Y por otro lado, para quienes van comenzando, puede ser un arma de doble filo, porque en el programa hay muchas reglas de notación, buenas prácticas, de estilo, digamos, que las hace automáticas, ¿ok? En cambio, hay ciertas de esas normas que tú, al escribir, te puedes saltar. Por ejemplo, el tema de las plicas cuando van para arriba o para abajo, que es de la mitad, ¿cierto? O bien el tema de que puede ser que en un compás pusiste una figura de más y no te diste cuenta. Eso en un programa no te pasaría. Entonces, para principiantes también puede ser un poquito complicado empezar directo a mano. Ahora vamos con el tema del software, de los programas. Si es que arrancamos por el mismo lugar donde lo dejamos antes, vamos a decir que el programa te ayuda a aprender ciertas normas de la, por decirlo así, la ortografía musical. El tema de las plicas te lo va a hacer automático, no vas a poder poner tiempo de más en un compás, vas a aprender varias cosas que el programa hace per se, digamos, que es difícil como errar en eso. Entonces ya te vas a acostumbrar un poquito, si lo queremos decir así, a esa ortografía musical, a esa buena escritura. Además, siempre que escribas con un programa va a ser muy legible, aunque tengas una pésima caligrafía porque no lo vas a escribir a mano. Sí puede ser que si eres muy desastroso a nivel de orden, puede ser que igual no se lean ordenadas tus partituras, si es que llenas de todo está sobrepuesto y bueno, no está bien ordenado, bien maqueteado, puede ser, pero aún así va a ser bastante fácil de leer. Además, como ya saben, les permite oír lo que van componiendo y vamos a hablar un poquito de eso en las desventajas después, porque puede ser una ventaja o una desventaja. También te hacen automáticamente las partes, que serían lo que va a leer cada uno de los músicos a partir de esa partitura general. Y inclusive te ayuda a hacer las transposiciones, es decir, si tú escribiste para trompeta y lo escribiste en tono de concierto, bueno, te va a hacer la transposición a si bemol de uno el programa y eso es bastante cómodo, la verdad, y te ahorra tiempo. Y también es re fácil hacer correcciones y mejoras, es decir, estuviste en el ensayo y no funcionaba bien eso, bueno, lo mejoras y listo, es muy sencillo. Y también, cuando ya le agarras la mano, cuando aprendes a usarlo y lo usas un tanto, ya consistentemente, al mes pongámosle, es muy rápido. O sea, al menos Sibelius y Mrs. Core son muy rápidos cuando aprendes a hacer un flujo de trabajo, más o menos, digamos que te aprendes la mecánica. Y obviamente tienes que usar los shortcuts, los atajos de teclado, digamos, y todo. O sea, tienes que aprender a usar realmente el programa para que sea rápido, tan rápido o más que el escribir a mano. Desventajas. La primera es que el playback del programa, la reproducción, muchas veces va a coartar tu imaginación, te va a llevar a escribir cosas que en realidad tú no hubieses escrito de otra manera, lo que a veces puede ser bueno, pero muchas veces puede ser malo, porque puede ser como que la máquina empieza a componer por ti, y que empiezas a meter notas y a meter ritmos raros. De esto ya hablamos en el video anterior sobre cómo podía ser muy trágico esto de que vas con una idea, llegas, te pones a escribirla y empieza a cambiar esto, a mutar, a convertirse en otra idea gracias al programa. Entonces, bueno, cuidado con eso. Yo, para evitar esto, les recomiendo algo que, bueno, lo vamos a decir al final en las conclusiones. Otra desventaja es que al no tener esa necesidad puede que nunca aprendas a escribir a mano y eso te puede salvar en algún momento. O sea, imagínate que estás en un ensayo y dices, uy, mira eso, podríamos hacer una reglita acá, ta, 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 una segunda voz en una pequeña contracanta y quieres chequearlo y no lo puedes hacer a mano como la gente y que se pueda leer. Bueno, puede ser algo malo no desarrollarlo, aunque sea a un nivel mínimo. Y además es poco flexible, ¿bien? Los softwares son poco flexibles, como que tienes que hackear un poquito el sistema para meter notaciones más modernas, por ejemplo, la notación proporcional o tal vez los módulos, bueno, notaciones más de música contemporánea, son complejas de incluir, como que hay que hackear un poquito el programa y también cuando uno está como en un proceso más de planificación y quiere tomar nota y añadir cositas, escribir texto como para ir soltando un poco la idea, también como que te obligan a una escritura más convencional, por decirlo así. Ahora vamos a las conclusiones. ¿Cuál es mejor? Obviamente no se puede decir que una sea mejor que otra. Es imposible, ¿cierto? Pero desde mi perspectiva, el cómo lo uso yo y que les puede servir a ustedes, tal vez o tal vez no, yo intento escribir siempre a mano lo más primordial. Cuando voy a trabajar en un proyecto, lo que hago es primero recopilar ideas, tocar un poco en el piano, tocar un poco en la guitarra, escribir a mano, ir anotando, acumulando ciertos materiales, después voy haciendo como una maqueta de la partitura escrita, ¿cierto? Pero con notaciones bien libres, con mucha raya y cosas así bien desordenadas. Y de a poquito eso ya como que lo voy armando, ¿bien? Primero en papel. A veces voy a hacer todo en papel, lo voy a escribir así como una parte, digamos, general en papel, más o menos rápida, y tarde o temprano la voy a transcribir a un programa, ¿bien? En algunos momentos, en algunos casos, en algunos proyectos es más temprano que tarde, o sea, como que ya en una fase bien primera lo tiro del programa porque o bien es muy complejo y necesito oírlo tal vez, oír la armonía de una manera más a tempo, digamos, y no lo puedo tocar en el piano o todo eso. O en otros casos, lo escribo todo a mano y al final lo transcribo todo y, bueno, ahí veo cómo sonaba en realidad a nivel rítmico-armónico, que tenemos que tener en cuenta que es algo, ¿cierto? Una idea, una maqueta lo que te da el programa. No hay que ceñirse a eso. Dicho esto, cuando estoy trabajando en programas de notación, ya les contaba en el video anterior, intento mantener el audio apagado, no tener los parlantes apagados o bien tener un audífono o bajar el volumen, lo que sea, para no estar escuchando constantemente, sino que cada cierto tiempo, cada cierto rato de trabajo, voy yo escuchando qué es lo que me dice el programa. Y lo tomo como una referencia, que para mí es igual de importante que la referencia de tocar la pieza al piano o tocarla en el instrumento que sea o imaginármela. Es decir, entre todo eso, me conformo una imagen de cómo va a sonar. Y al final, lo voy a saber en realidad cuando se monte. En ese sentido, cuando yo voy a trabajar un proyecto nuevo o algo así, voy a crear una pieza, intento nunca jamás meterme en blanco al programa. Esa es como una de mis políticas internas. Trato de no hacerlo. Trato de, si es que voy a estar en blanco, usar más la hoja. Bien, siento que conecta mejor con mi imaginación. También para ejercicios y todo eso, uso papel. Bien, y cuando ya tengo alguna idea de lo que voy a hacer, voy al programa. O si es que ya la tengo muy clara y, por ejemplo, es un encargo, un colchón de cuerdas para una canción y la canción ya está hecha, bueno, listo. Puedo trabajar directo en el programa para ahorrarme tiempo. Y porque en ese caso ya tengo bastante claro qué es lo que voy a hacer. Y además, una vez terminada, es bueno imprimir las partituras como para darles una leída imaginaria, ¿cierto? En papel, pasarla entera, leerla entera, imaginársela. Es bueno para tener otro punto de vista y no solo el del programita que te dice, hey, es así tu música. Sí, está bien, sirve un montón, pero hay que ponerle límites. Espero que te haya servido este video para aclarar un poquito el flujo de trabajo e intentar implementar lo mejor de cada uno de estos dos mundos. Si quieres desarrollar la escritura de tu música, aprovechar de tomar esta herramienta que es la partitura y ponerla al servicio de la composición de la creación de música nueva, te invitamos a darle una vuelta al Círculo de Creadores, la membresía de la Academia Creciente, donde le sacamos todo el jugo a esta herramienta a nivel creativo y a todas las demás herramientas que un compositor o una compositora pueda tener a su disposición. Nos vemos en el siguiente video.